Un buen día, ahora vamos a ver cómo agregar capas de Google Maps o Google Earth en QGIS 3 para lo cual nos vamos a basar en el servicio de Time Map Service en este caso tenemos unas direcciones de Google para ello, simplemente copiamos la dirección en este caso, copy y me voy a QGIS 3 en QGIS 3, desde el panel navegador donde dice XYZ Tiles voy a hacer clic derecho y New Connection coloco un nombre, en este caso Google Maps y coloco la dirección puedo establecer aquí el Zoom, jugar con el Zoom y le damos aceptar ahora desde el panel navegador en XYZ Tiles ya tengo la nueva capa para Google Maps hago doble clic y se me ha cargado de la misma manera puedo agregar Google Satellite simplemente copio la dirección regreso a QGIS clic derecho New Connection establezco un nombre pego la dirección establezco el Zoom le doy a aceptar y puedo hacer doble clic para agregar a las capas Google Satellite de esta manera tengo las capas de Google Maps o Google L dentro de QGIS 3 bien, esto ha sido todo espero que sea de su ayuda y no olviden seguirme en todos los medios sociales gracias